ya está grabando, no le ves mucho hasta adentro saludos a chiqui, saludos, saludos a todos, saludos, última jugada del día saludos, te suscribes al canal ¿ya están listos? ¿qué se los gastaron? ¡ya va afuera! ¿qué? ¿vamos para allá o qué? ¿tú le pegaste? ¡ah! buena güey, me pasaste de verga, estuvo chingón no, yo nomás vea que me tiraba y le hacía así para acá, para allá no güey, déjala limpio, está haciendo un cagadero, déjala aquí atrás no, o sea, si me diste pero el otro no, aquí fue güey, sí, sí, no te pases de verga, no, güey, zumban esas madres bien culeros mira, ahí está la prueba, mi Fer, en otro no, güey, sentí el vergazo ah, no mames, una First Strike, güey, me pegó en el brazo pero en otro no, en otro no, en otro no, güey, y me la encontré aquí, ahí estaba, pero güey, zumban bien cabrón, güey, zumban, sí, Fer, aquí está Fer, güey, anda con Franco, se la voy a entregar ahorita, güey, se la voy a regresar ya que acabemos, pues mira cabrón, a que veas que en otro no, me la encontré ahí a un lado, ahí está arriba, míralo, en puro en medio, ya viste, mira, güey, aquí está enterita la First Strike, güey, ahorita te la enteño, ja, 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 aguas, porque si trae distancia de extremo a extremo, mira, ahí está entera, mira, si trae, no, yo traigo una entera, güey, aguas, güey, que está pesado este compa, güey, Pepe, ¿dónde? ya los vi, ya los vi, ¿dónde? de dónde, ahí está Fer, es el Sniper, Fer te está tirando, güey, a mí también me pegó en el brazo, pero en otro no, güey, aquí la traigo, aquí la traigo, ¿sabes qué? voy a avanzar para allá, es lo que quiero, aguas, espete, ahí vienen rojos, ahí vienen, ya van a atacar, no, no, ya no tienen, avanzas, avanzas y yo te lo descubro, ahí está, mira, ahí va, avanza a la siguiente casa, yo te lo cubro, una, dos, tres, vas, paso, sí, 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 ahí está, ahí está, güey, ahorita lo vamos a chingar, tu casa se dice, si, si, y hay que cuidar, hay que cuidar, hay que cuidar el parque, hay que cuidar el parque, ya llevo dos max de estado, vas, avanzas, avanzamos, ¿dónde están? espete, oí disparos, pero no hago tiros, puro aire, ya, bueno, ya salió, ya salió, mira, ahí está el que nos estaba tirando, vamos, 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 ya salió, va avanzando, es ese güey, vas, 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 ay, güey, que sin falta de madre, ya va fuera, ya va fuera, hay otro, hay otro ahí, en los recuadros, en los recuadros, agua, vas, a las tres, avanzas, yo te cubro, una, dos, espérate, no, espérate, espérate, verga, ya lo traigo, ya, una, dos, tres, ya, ya, papi, ya, 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 todo bien, Pepe, hey, aguas, ahí hay otro enfrente del recuadro, ya, voy, voy, mira, voy al sillón, cúbreme, voy a ir a ese lado, se pago, ¿un, dos, tres, cuidado, para el de frente? sí, 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 una, dos, tres, güey, no, 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 si me pegó, pero el otro no, a ver, espérate, revísame, revísame, a ver, güey, revísame, no traigo, espérate, es que sentí, pero no me alcanzo a ver, no traigo, no traigo hit, no, no traigo, ok, sigo vivo, estoy jugando, eh, para afuera, güey, está afuera, ah, bien, ah, jajaja, wow, buena, buena, jajaja, ah, qué buen vergazo, güey, bien, perros desgraciados, me volaron los sesos, ya viste, jajaja, venga, a ver, ya se me dio el kit, ¿el pecho? sí, sí, el acá es el que nomás no se puede, porque pues si fue una pura malla, ahí, vamos, eh, recuerden que hay que dejar que ellos, nos tiren, que gasten, y que se salgan por tiros, y gas, si vamos a hacer avanzadas, no traten de darles, güey, para que no reseten, ahí lo tengo al pinche feber, aquí, a las 12, güey, nos tiene apuntados, güey, ya le tengo miedo, aquí enfrente, arriba, aquí 12, 12 arriba, ok, jajaja, chido, güey, a ver, trate de tirarle, a ver si le van a guardar, no, nomás para abajo, nomás eleva la, leva la, no, no, estoy viéndolo, nomás, mira, cabrón, mira, los tiene una de ahí, no, güey, nos tienen acá, puntería, mira, ahí hay dos güeyes, en la puerta de quinta de la casa, sí, aquí tenemos otro, ahí enfrente, güey, puro cruzado, sí, 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 nos están tirando, ya, 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 vámonos, vámonos, corre, 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 ¿te pegó? ¿dónde te pegó? revísate, según él te pegó, le pegó, déjalo, reviso, ¿a qué? a ti, ¿a mí? ¿dónde? ¿que te pegó? no, bueno, oh Dios, no, no, güey, no fue, no fue, está limpio, sí, no lo trae, no lo trae, pues dice que sí, pego, yo lo sentía, a mí tampoco, ¿verdad? no, a ver, revísame, no, ¿verdad? no, por este lado, no, no, venga, hey, ok, ya sabemos, ya está, ahí están amarillos, venga, sí, están ahí, allá, aquí tenemos, güey, arriba, cuidándonos, de franco, entonces no van a avanzar, de ahí no nos van a dejar pasar, tenemos que seguir avanzando, para agarrar otra vez el sillón, y cruzarnos, güey, ok, está libre, voy, listo, ay, cabrón, no trae güey, sí, y, le pegué, ok, ok, voy, 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 vamos, por ese pegue, aquí, tenemos en el capito, ahí, ahí, en el grado, agua, lo que yo quiero, volver a poner ahí, para meterlo a ese surto, y alcanzarlo a tirar, tenemos en ese cuadro, de la lucha, sí, agua, va a tener que hacer otra vez, la de, pinche brinco por aquí, y correr a la verga, pero todo este güey, sí, fíjate que, en cuanto brinque y me agache, me despreocupo del güey de enfrente, el que me preocupe, es el que ya está ahí al fondo, venga, muy bien, mira, ahí está va, lo que quiero es esconder, el modo del fondo, porque queremos avanzar aquí, esta casa, tenemos al final, y aquí atrás, de esos cuadros, voy primero, y empezamos por lo de conversación, en el que está pintando, ok, hago esto en el fondo, hago esto en el fondo, es el que nos va a tirar, en cuanto salgan, nos va a pegar güey, yo lo escondo, y corres, al sofá, aquí, aquí, es que si le ganamos esta posición, creo que vamos a poder sacar el de allá, aquí está el fondo, aquí, estas partes, hay que ganarles, hay que ganarles el terrenito, para tenerlos también, un poquito más cerca, para poder tirar, escondete, yo escondo el de la casa, güey, yo escondo el de acá, esto es con el del cubo, y yo el de la casa, espérame, no, yo el del cubo, ¿no es del cubo? ok, órale pues, tú nos dices, listo, francotirador, listo, ya se movió, espera, ok, ok, venga, bueno, tú nos dices, ya estoy listo, venga, una, dos, tres, eso, 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 ya entramos, bueno, ya entraron, ya están aquí, güey, aguas, cúbranos de la casa, ah, ah, afuera, ah, ah, la pierna, güey, no mames, te remoto, aguas, 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 ya va afuera, el de la casa, güey, vientos, 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 ya sale también uno de la casa, al fondo, espérate, al fondo, aguas, al fondo, espérate, tenemos un al fondo, ahí vamos, y se la acabó, retener, 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 este que es, es de nosotros, es amarillo, aguas, aguas, allá a la vuelta, a la vuelta, José, a la vuelta, a la vuelta de tu pared, en las palmas, a la vuelta, En las palmas hay agua, no salgas Voy para allá Venga, donde, donde Ok, atrás de la pareja Arriba Arriba Fuera, fuera No hay nadie Como vergas, no, aguas allá Están arriba Agua 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 Es que se los metieron Agua 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 ¿Dónde? ¡Ah! ¡Sí me diste! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ya no traigo tiros! ¡Pues juegale perro! ¡No se queje! ¡Órale! Hay que tratarlo mal para que entienda ¿verdad? ¡Sí! ¡Estuvo bueno! ¡No llores! ¡Joder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están buenos tus sprints! ¡Pues no venimos a correr! ¡Venimos a jugar gorcha! ¡Guerda!